Para mí el capítulo ha sido una experiencia muy importante de fraternidad, de reconocernos los hermanos de las tres provincias, hermanos que no nos habíamos encontrado nunca, que nos hemos encontrado para comunicar cuál era nuestra experiencia anterior y cuál queremos que sea nuestra experiencia de futuro. Hermanos con los que no habías convivido y que cada vez vas conviviendo en diferentes momentos y este es un momento especial de trabajo, de comunicación, de rezar juntos. Es una experiencia que realmente merece la pena y que creo que nos va configurando para el futuro. Lo que destacaría del capítulo, yo creo que son las buenas ganas que tenemos todos de hacer algo en común, de decir, bueno, pues nuestra experiencia anterior era esta, pero ahora tenemos un reto diferente de cara al futuro y es un reto común entre todos. ¿Qué es lo que podemos coger de nuestra experiencia anterior que nos ha servido y que vemos que es positivo para aportarlo y qué nuevas líneas deberíamos programar y tener? Gracias. Gracias. Gracias.